Por primera vez a subirnos a lo que es el tren o el metro con este elenco del pirata de Toluca, el chavito de Toluca y ya nos acompaña nuestra amiga también que nos ha ayudado a hacer algunos videos. Comenta como te sientes en esta experiencia. Ah pues yo me siento feliz porque aquí en Toluca ya tenemos un tren, yo voy a ir acá a Ciudad de México y aquí en Ciudad de México pues nunca voy a subir. Ah es la primera vez, ahí está anda que bueno, la verdad es que es emocionante ¿verdad? Y tú chavito ¿cómo te sientes? Ah pues yo me siento súper rico porque el viajar en el metro se hace sentir padrísimísima. Oye chavito ¿y qué crees que dicen que hay tortas de jamón? Están riquísimísimas. Ahí está, estamos súper felices, contentos, ver como realmente esto es hermoso, es bonito. En compañía del chavito, el chavito dice que es el metro, no es el tren, mi rey, ya está, es el tren, sí, claro. Pues es algo hermoso que podamos vivir esta experiencia y que podamos disfrutar, que nos haya tocado en esta vida, poder disfrutar esta inauguración del tren o metro. Algo muy muy importante, todo este mes, el mes de septiembre, por la gente que no lo sabe, es totalmente gratuito, gratuito este mes. Por eso venimos. Ajá, por eso es que, ah sí, por eso venimos, por lo que querríamos a pagar. Y aparte creo que para el mes que viene ya la cuota va a ser de 15 pesos, o sea está baratísimo. Déjense descolgar toda la bandita, toda la gente, la gran familia sonidera ya saben que aquí estamos. Ahí estamos, vamos a ver qué encontramos, qué nos pasa y qué no nos pasa hoy en esta aventura el tren de Toluca. ¡Ya vámonos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! De México para el mundo. Los Rangeles. Todos los Rangeles. Los Rangeles. Aquí estamos. PoeWh�. Los Rangeles. Los Rangeles. Los Rangeles. Beslington. Eso. Los Señor. Los Rangeles. Los Rangeles. Gracias por ver el video. 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 Gracias.